En el marco de esta significativa plaza de armas, renovada en su imagen, pero fiel a su esencia histórica, he asumido el cargo de presidente municipal, cargo que atiendo con un valioso instrumento de transformación social, como una oportunidad para concretar proyectos de gran calado, que aprovechen la extraordinaria ventaja de este municipio. Por eso, el signo que identifique mi gestión será el de impulsar un crecimiento económico vinculado fuertemente con el desarrollo humano, con un crecimiento que tenga en el bienestar de la gente su mejor indicador de éxito, un crecimiento cuyo propósito no sea sólo mejorar las estadísticas, sino mejorar la calidad de vida de las familias. Alcanzar esta meta implica un esfuerzo institucional compartido, implica compartir una visión, un proyecto y recursos con actores que nos respalden. Conozco la convicción municipalista del licenciado César Duarte Jaques, he sido testigo de su convicción con la que apoya y fortalece a los 67 municipios, y me consta el gran cariño que le tiene al municipio de Chihuahua, al que él llama la joya de la corona.